Un punto también que tiene este lugar es que nos dijeron que es 420 Friendly para la bandita que le guste darse un porrongo, un toquecillo. Aquí está permitido, aquí nadie los juzga, todos somos felices aquí, nadie juzga a nadie, todos estamos en estropeo, aquí todos se llevan la fiesta en paz. ¡Qué hola! Esa bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos en la ciudad de Pueblita la Bella en el mero centro y vamos a hacer este videazo enseñándoles el lugar donde nos alojamos aquí en esta ciudad. Aquí venimos para dar show, un show que forma parte de la gira con certificado de humildad y ahorita les voy a mostrar todo este bonito hotel donde nos estamos quedando, se ubica en el mero centro de Puebla y se llama Casa María Paz. Una construcción que nos comentan que es de finales de los 1600 y la neta está muy perrón todo, les voy a enseñar las habitaciones que nos dejaron para quedarnos y les voy a enseñar todo el hotel para que ustedes vean aquí esta chulada del lugar. Así que bandita acompáñenos a enseñarles el lugar donde nos vamos a quedar aquí en Pueblita la Bella. Mi gente vean qué bonita sala, está muy a gusto, no hay nada de ruido papi, te desconectas completamente de la ciudad, uno que viene de un lugar bien ruidoso, mi mai. Aquí está muy chido para descansar. Esta es una salita que tiene lugar, ahí está todo para que te prepares tu café, mi mai. Aquí tienen algunos libros para que hasta aquí te eches tu lectura papi, mientras disfrutas de un buen café. Aquí para que te eches una buena lectura, mi mai, mira, los fundamentos de la demografía, güey. De Joaquín Leguina, te rifas tu cafecito con leche y sacas todos los problemas que hay en tu mente y te distraes aquí un ratito con este buen momento de paz y tranquilidad, mi mai. Mi gente, ya llegamos aquí a la zona que es para el mero cotorreo, destinada a echarte tu traguito, a platicar con tus compitas, con los que vengas, con tu familia. Mira, aquí hay varias mesas que está una decoración muy chingona, a mí me gusta bastante, la neta, con cosas que son de la época. Este recipiente va a servir el atole, mis santos. Se ve bien perrón, mamaloncísimo. Las mesitas están muy bonitas, güey. Este lugar igual se ve bien tranquilo. Está muy a gusto como para echarla chévere. Me gustaría quedarnos más días en este hotel. Del otro lado tenemos la barra, papi, con una neverota para que te prepares tus tragones, güey. Aquí están unos banquitos que también están bastante a gusto. Y del otro lado tenemos otro espacio. Vamos a checarlo, mis maes. Mira, mis santos, no, aquí está más libre, güey. Hay una salita, güey, que está bastante a gusto, papi. Un buen espacio aquí. Que nos comentaba la chica que es gerente de aquí, que incluso han hecho eventos de stand-up en esta zona. Igual, algún día, ¿por qué no? Aquí nos hospedamos, mis santos, hacemos un show íntimo aquí para la banda. Y les damos un buen evento con certificado de humildad de este lado de Pueblita. Estaría muy chido, la neta. Me está gustando mucho el lugar. Ya les enseñamos gran parte de las áreas comunes que tiene este hotel, del exterior. Ahora vamos a enseñarles las habitaciones en las que nos estamos quedando, mis maes. Vámonos. Manita, vamos para las habitaciones donde nos estamos quedando a dormir nosotros. Aquí abajo también hay algunas, pero arriba hay bastante espacio y todo está lleno de habitaciones. Vamos para allá arriba, mis maes. Aquí es una de las habitaciones donde nos vamos a quedar. Tiene este bonito pasillo, güey, que está muy chingón todo. Me gusta mucho cómo está decorado, las macetas, güey. Estos espejos que nos dicen que son de la época de May, también. También de los finales de 1600 y que así se van haciendo con el tiempo. Y una de las habitaciones que nos dieron es esta que lleva por nombre de Beatriz. En este hotel las habitaciones no tienen número, tienen nombres de los hijos de Doña María Paz. Cada habitación tiene el nombre de uno de sus herederos y son 17 habitaciones, mis santos. Así que Doña María Paz, si era fan de hacer el amor sin protección, le daté a Paz, Paz y Paz a Doña María Paz. Vamos a la primera habitación que es de Beatriz. Vean qué bonito y qué gusto está. Bueno, ahorita no se imaginan para la banda que es de lugares ruidosos como la Ciudad de México. Con la tranquilidad se sienten estos lugares, güey. Es completo silencio. Todo está muy ordenado, muy limpio, güey. Chingoncísimo. Vean esta cama grandota, papi. Aquí cabe incluso uno de nuestros compitas de los Big & Fashion. Uno, ya dos, ya no, güey. Ya dos ya no caben ni a madrazos, güey. Y Luisito probablemente no, si necesite otra camita al lado, güey. Aquí hay un pequeño escritorio, güey. Casa María Paz, para que la banda que viene a chambear. Aquí le doy un poquito al trabajo, güey, los muebles netos están pasadísimos de verde, güey. Todas las ventanas tienen este tipo de protección, como de portoncito, güey. No sé cómo se llame, me imagino que debe tener un nombre, pero yo soy bastante ignorante en este pedo. Pero está muy chido, güey. Así no te entra ni madres de luz. Ya si las quieres abrir, se ve bastante coqueto. Y vamos a enseñar el bañito, a mí, May. Vean, güey, esto me gustó mucho, güey. Lo tiene en todas las habitaciones. Es como un tipo molcajete, güey. Como un molcajete que te sirve para lavarte las baicitas, güey. Para lavarte los dientes, güey. Está muy chingón. Todo viene así con tubería de cobre, güey. Y la neta es un diseño muy, muy bonito, güey. Me latió. Yo creo que cuando tenga un cantón que yo empiece desde cero, va a tener como un estilo parecido a esto que se ve bien, bien perrón, la neta, güey. Te dejan tu jaboncito, tu cremita, tu shampoo, güey. Este, tu, ah, tu kit para coser, güey. Ah, bueno, este creo que sí me lo llevo, güey. Que me perdonen, güey, pero este sí me lo voy a llevar, güey. Te dejan tu toallita, güey, bastantes toallitas. Todo, todo, repito, está muy, muy limpio de este lado, güey. La neta está muy chingón. Y aquí te dejan tus batas, mi May. Es una bata bien sensual por si vienes con tu pareja. Los usan bien embatados. La regadera está muy chingona, güey. Y tiene paredes que se ven ya bastante antañas. Así como el piso, mi May. Cosas medio, no tan modernonas, pero que no son de esta época de los 1600. Pero también le dejan esos detallitos como esta pared, el piso del baño. Y esas cosas que hacen que se vean muy perrano. Mira este mueble también, mi May. Esta madera, güey, ya se ve puteadísima. También debe ser bastante, bastante antaña. Aquí tenemos esta salita, papi. Con su tele, su tele Philips. También de, no es Smart TV, no? También creo que es del final, es de los 1600 esta tele. Está bastante chida, güey. Aquí tiene una cajonera, güey. Agüita que te dejan acá de detalle. Este banquito está muy chido, mi May. Como para llevárnoslo, mi Santos. Entonces nos lo llevamos, güey, para el stand-up. Está bien fresón, güey. Entonces salimos bajita la mano así. Ahí me veo, Santos, güey. Ahí me veo, güey. La siguiente habitación es la de José María. Chemita, mi May. Vamos para adentro. Tiene su cama grande y no solo una, mi May. Tiene dos camotas. Esta es una habitación doble. Y lo que me está gustando bastante de este hotel es que ninguna se parece con otra, güey. Hay distintos muebles. Vean, la cabecera de aquí está muy bonita, güey. La decoración también es distinta. Esa lámpara que está ahí está muy perrona, mis Santos. Sus cuadritos, mi May. También cuenta con caja fuerte por si traes cosas de valor. Ahí luego, luego las entusas, mi May. Un silloncito. Aquí una pequeña cajonera con su tele, mi May. Y este mueble que está bastante coqueto, mis Santos. Mira, que es como roperito o algo así, ¿no? Ese huevo, qué ropero tan perrono, güey. Sí, ya mi Santos, sepa que metes las tres playeras que tienes nada más. Es el mismo estilo de mueble, güey. Como el que vimos en el otro baño. Todo es bastante parecido. Solo cambia un poco el piso, pero en forma es prácticamente lo mismo que las otras habitaciones. Y ahora sí, vámonos a la otra habitación, mi May. Donde nos vamos a caer el Santos y yo. Vente para acá, mis Santos. Mis Santos, ahora sí vamos a la habitación Salvador. Que yo creo que era el hijo consentido de la señora. Porque esta sí le echó más ganas a esta habitación, mi May. Más bien, esta habitación está muy perrona. Cuenta con una cama parecida a las otras, mi May. Sus bolositos, su caja fuerte. Trae una pequeña bocina. Unas lámparas, como decíamos, en las diferentes habitaciones cambia ese tipo de decoración. Tenemos aquí nuestra pantalla. Una cajonera. El bañito, mi May. Mira nada más. Que es muy parecido a los otros. Solo cambia el color. Este es rojo. Y lo que hace distinto esta habitación son dos cositas. Una que le vamos a enseñar primero. Que es el balconcito que tiene aquí con vista al centro de la ciudad. Hay que abrirla aquí, mi May. ¿Dónde está? Aquí, allá. Alguien sabe a su madre. Qué bello, güey. Este balconcito realmente está muy chido, güey. Aquí para que salgas a echar tu platiquita. Si quieres andar de chismoso viendo cómo pasa la gente, aquí también lo puedes hacer. Si le quieres echar un tabaquito con tu compa, con tu pareja, güey. Un punto también que tiene este lugar. Es que nos dijeron que es 420 Friendly. Para la bandita que le guste darse un porrongo, un toquecillo. Aquí está permitido, mi May. Aquí nadie los juzga. Todos somos felices aquí. Nadie juzga a nadie. Todos estamos en estropeo. Aquí todos se llevan la fiesta en paz, güey. Un balconcito bastante perrón, la neta. Y lo que hace a esta habitación todavía más especial, lo que convierte a Salvador en, pues, la habitación nupcial, ¿no? Que le llaman para que vengas aquí con tu pareja y hagas de todo tipo de porquerías. Es esta tinita, mi May. Miren, esta tina que es también bastante antaña, güey. Pero bastante curiosita, mi May. No, hombre, está pernosísima. Aquí ya se mantojó. Ya me vi al rato, mi May. Aquí echándome unas, este... Unas fracitas con crema, güey. Viendo los memes que suben al grupo de los Erasmus Catarinos, güey. No, hombre, risa y risa, güey. Consintiéndome en esta tinota que la neta está muy, muy chida. Les dejan aquí sus batitas para que los dos anden bien sexis, mi May. Y la neta aquí todo está, está muy perrón, güey. Miren aquí, si quieres más privacidad, se puede cerrar también. Ahí ni quien te moleste. Te das un momento de tranquilidad, de calma, ahí en la tinota. Que yo creo que es lo que vamos a hacer al rato el Santos y yo. ¿Nos clavamos juntos, mis Santos, o separados, güey? Juntos, separados. Juntos y a Rice nos vamos a meter ahí. Unos abritones. Vamos a hacer una de porquerías hoy. Unos abritones, güey. Un Big Citrus Punch, güey. Y a disfrutar, a disfrutar de la vida, mis May. Esta es la tercera habitación que nos dejaron. Pero cada una tiene su particularidad, bandita. Para que ustedes si tienen oportunidad o si vienen de visita a Puebla. Se queden aquí en este lugar que la neta está muy chido. Lo recomendamos bastante. A nosotros como nos tocó que estaba solo, güey. No se estaba alojando nadie. Pues dijeron, güey, ustedes si quieren echar la chela, güey. Echen la chela bien a gusto, güey. Hasta la hora que quieran. Ya cuando haya gente, ya les ponemos otras reglas para no molestar a los demás. Pero ahorita que están solos, ustedes dense grasa, güey. Así que muy, muy chido este lugar, güey. Todas las habitaciones perroncísimas. Todo muy limpio, güey. Está en una zona muy chingona de Puebla. Así que si ustedes vienen para acá y se quieren hospedar cerca del centro, creo que es el lugar ideal, güey. Una construcción bastante antaña de más de 300 años, güey. Que tiene todas las comunidades y dos, tres lujitos como esta tina, güey. Así que antes de pasarnos a retirar, solo les decimos los precios. Y cerramos este videazo que la neta estuvo muy, muy chido, güey. Aquí en este lugar que es Casa María Paz. Ah, qué cama tan cómoda, mi madre. No manches, güey. Ah, no es porque tenemos que chambear, sino aquí me chaba todo el día. Mi gente, les vamos a decir los precios de estas habitaciones. La primera que visitamos tiene un costo de 2,578 pechereques. 2,578. La segunda que fue la de José María está en 3,369 pechereques, mi madre. Es la habitación doble, que la neta también está bastante a gusto. Y esta está en 3,165 pechereques. 3,165. Tiene su balconcito, su tina. La neta, si vienes con tu pareja, está bastante bien. Y ojo, aquí nos dice la bandita que entre semana todo está a 50% de descuento, a mitad de precio. Así que esta le está saliendo alrededor de unos 1,500, 1,600 pechereques. La doble les está saliendo alrededor de 1,700 pechereques y la otra está saliendo alrededor de 1,200 pesos. Está baratísimo, la neta, para la calidad de este lugar, güey. Y además alojarse en un lugar tranquilo que es distinto a todos los demás que visiten en cualquier parte de México, ¿no? Y también la habitación doble es la única que tiene descuento toda la semana. El fin de semana tiene 30% de descuento, así que les está saliendo a menos de 3,000 pechereques para dos personas que se alojen ahí. Hasta poquillo más porque son camas bastante amplias. Nada más no quieran meter allá a 8 culeros ahí cruzados, cruzados en la cama. Tampoco están encajosos, pero los precios están muy chingones. La gente de aquí nos trató muy bien. Esto fue todo por este videazo. La neta, la calificación de aquí, le damos calificación perfecta, ¿no, mis santos? Está muy a gusto, muy chingón. Todo está perroncísimo. 4.20 friendly. Así que bandita, ya se la saben, una gran opción cuando vengan a Pueblita la Bella. Y gracias a toda la banda que nos acompañó ayer al show que estuvo de pocas pulgas. Nosotros vamos a cerrar este video, mi mai, pero los dejamos con unas imágenes de cómo se puso el show en Pueblita la Bella. Muchas gracias por acompañarnos. Denle like, comenten lo que quieran y ya se la saben, ustedes sigan le echando el certificado de humildad, mi mai. Y vámonos con las imágenes del showzazo de la gira con certificado de humildad aquí en Pueblita la Bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!